Las fotos respectivas van a comenzar con la EXHIBICIÓN Los que están todos esperados de un tío de San Paulo Todo el mundo de acá, estamos acá reunidos, divirtiéndonos un poco saben que cuando nos toca, tenemos exhibición, nos buscan o no, existe un cipher no existe delante de todos en una competencia y tampoco hay exhibición para todos ustedes El Ratín hace rato lo buscaba Cristian si tú fueras más b-boy, disculpa que te equivocaba si fueras ese b-boy guerrero que nos va a representar y todo no solamente espera esta exhibición, sino la batalla hermano, lo digo de corazón porque tú también tienes que aprender así como todos estamos aprendiendo Pal, pal para él también, señores Aficionado Aficionado Tiempo que el el sáiler no pasa con la regla de b-boy, ya, ok pero hay una exhibición que lo hemos pasado y... ah, ya ¡Sulfer! 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 ¡Sulfer ahora! Vamos afuera, vamos afuera, vamos afuera, vamos afuera, vamos afuera, vamos afuera. A ver, ¿qué quieres, perdón? Hace que nada, respetando a todo el equipo presente, hace poco, hace poquito, me ha distrumpado a Chino, ojalá, ojalá café. Nos estábamos aquí, chumando, en la batalla, en la sed, en la edad, y todas las personas, ojalá. Entonces, para tu plano, es una falta de muestreo. Hoy vamos afuera, por ejemplo, que en su tiempo, todo está en su lugar. Ok, les escucho. Nosotros, escuchen por favor. En el evento, en el Friday, se habló de una batalla de exhibición. ¡Batalla! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Se acabó. Si vas a batallar a la Ruba en la calle y todos tenemos que salir a la calle. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Búscalo! 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 Alan, ¿qué opinas de lo que acaba de pasar? De lo que acaba de pasar... Bueno, el mismo que tiene que ser agresivo si estés donde estés si tienes que encontrar el B-Boy que tú eres Bueno, ya se estuvo hablando de esta exhibición de B-Boy, ¿no? El Trapartin y el... Entonces, si ya se hubo ese... Si ya se hubo ese... Bueno, los B-Boy tendrían que haberse retado porque esa es la gaya de un B-Boy Si no, ¿para qué te llaman B-Boy? Eso sería todo, ¿no? Lo primero que pasó antes de todo esto es... plasmar una batalla contra RATIN Yo, mi persona contra RATIN Superestrella a nivel Latinoamérica, a nivel Nación... En fin... Llegó el día, que es ahora y... Bueno, al comenzar toda la batalla un día antes, ¿no? Un día antes, ¿no? Ya estábamos comenzando Nos prendimos un poco de ser para allá donde estaba, solo chico hablando, comenzamos... Llegó este día y en este día estuve por un lado aquí él estuvo en otra dirección pero me miraba me miraba, yo también sonreía y todo porque nos buscábamos y él llegó a llegar a donde estaba yo a mi ritmo y lo que hace es entrar y me llama me llama y me dice, aquí entra SAIFO el partido ya en esta hora antes de la batalla la semana y... yo... yo estaba esperando la batalla pues porque... obvio, no me va a quedar mal tampoco y tampoco no voy a... no voy a... no voy a... no voy a faltar, respeto la batalla que ya... ya se... ya se terminó para este evento y... y lo que pasó, bueno me animó estaba yo también motivado de otro lado me acerco y le damos un pequeño SAIFO se queda en mi contra porque... nos jalan ya nos separan agafan y de nuevo Sergio llega de nuevo nos... nos metimos en un SAIFERcito así pesqueando llegamos ya llegó la... llegó... hasta que llegó el momento de retarnos y... deciden no... no batallar conmigo eh... no sé por qué cuáles serán su persona tendría que preguntar sinceramente no puedo hablar que no soy que está pensando lo que está pasando por supuesto pero... lo que sí me gustó es que me dijo respect bro eres bro eres bro ya... me piló y... eso que... llegó el momento de la batalla él... comenzó a hablar que... como en el SAIFER que me llamó yo no... le estaba dando toda la batalla porque... o sea... no me estaba animando por... por motivos del evento de centro en el centro ok... con cámaras y todo porque... es para el evento pero también... tiene... tiene razón en una parte del reality voice enfrentando el SAIFER y eso yo lo sé porque tengo años de experiencia como grupo también no tiene por qué enseñar la provincia yo lo sé pero también... tengo respeto al evento y... y... algunas marcas que... que dijeron para... bueno... yo quiero hacer quedar bien a algunas marcas que me ofrecian también y... y... nada... él decidió... yo... no... yo quería hacerle la batalla le exigía... le exigía... no quería... no quería... y era el momento que... él... quiere ir abajo a la calle... a la calle... yo normal... yo chido... y todo... me asustaba de la pista... bailando... haciendo tráfico... en Lima... eh... le dimos... un buen SAIFER no... no tuvimos ningún conveniente... bueno... yo... no tuve ningún conveniente... con el piso... si es áspero... con piedras... le metí... aunque algunas cositas... no podía cantar... porque... tú sabes... que... eso... lastima... y... bueno... yo creo que... sí le hago batería... y... me he ganado... por lo bajo... un respeto... hace su uso... porque... yo soy el real vivo... también... porque él dijo... yo en donde sé... y la pesqué... y eso es lo que pasé... no... no... gracias... no... 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 ¡3... 2... 1... ¡Firmen información... decisión del juzgado... ¡3... dos, un ¡una salida más! ¡Va es la provincia! ¡Pa' fiel! ¡Va es la provincia! 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 antes de la final vamos a reunir al gran chico